Ayer estuvimos escalando un monte que valió la pena, el monte Moria. Ya este monte lo tendremos siempre en nuestra mente, porque alcanzamos un sitio donde pasó por allí Abraham con su hijo Isaac y 1.500 años después también estuvo el hijo unigénito Jesús en el mismo monte, pasando por las mismas vicisitudes, pero el padre no perdonó a su hijo, sino que dijo, tienes que morir y gracias a Dios que murió por nosotros y nosotros nos aferramos a él y él es la vida, él es el salvador, él es nuestro amigo. Y como amigo, pues ya lo tenemos siempre en nuestro corazón y le contamos las cosas, les decimos, él 1.500 años después vino a este mundo y él se hizo carne y él durante 30 años anduvo allá en Nazaret, en su casa, con su mamá María, José seguramente ya había fallecido, pero él estaba allí con sus hermanos, sus hermanas, durante 30 años. Y llegó un momento en que él recibió el llamado y dijo, comienza mi ministerio. Y fue al río Jordán. Y allá en el río Jordán se encontró con su primo, Juan el Bautista. Y allí Juan el Bautista que estaba predicando que alguien tenía que venir, que tenía que venir el Mesías y que era el Salvador, era el rey de Israel. Cuando Juan el Bautista lo vio, a lo lejos, sabía que él era. Y entonces ocurrió lo que todos hemos leído muchas veces, pero que vamos a profundizar en estos detalles que son gustosos, que son buenos para nosotros y que tenemos que equiparnos con nuestros arnés, tenemos que equiparnos con nuestras botas de alpinista, porque hoy vamos a subir a otro monte. Pero tenemos que preparar el camino, tenemos que preparar la mochila, tenemos que preparar todos los atavíos para subir a este monte. Abrid las Biblias, si las tenéis con vosotros, y vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 9. Marcos 1, 9, donde dice Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente cuando subía del agua, vio que se rasgaban los cielos y el espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Fijaos qué interesante es este momento clave en la vida de Jesús, donde él va hacia Juan el Bautista, Juan el Bautista lo reconoce y allí es bautizado por él. Y allí se encontraba Jesús, el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz del cielo que decía Este es mi hijo muy amado, en él tengo complacencia. El padre, allí estaban los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres se reunieron allí para dar la bienvenida a Jesús. Comenzaba el ministerio de Jesús. Importante, muy importante para nosotros porque ahí Jesús tenía 30 años y dijo Comienza mi ministerio. Y fijaos en los versículos 14 y 15 donde dice Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Qué interesante es lo que Jesús venía a establecer en esta tierra. Mirad, esta tierra ha sido gobernada durante muchos miles de años por hombres queriendo traer la paz, queriendo traer la seguridad, queriendo traer el bienestar a este planeta. Y Dios les ha dejado. Les ha dejado que los hombres puedan gobernar esta tierra. Y ha habido diferentes gobiernos que han querido que en esta tierra pudieran los hombres encontrar aquello que el alma necesita. Y han llevado a cabo diferentes maneras de gobernar, diferentes movimientos políticos. Por ejemplo, han estado el socialismo, ha estado el comunismo, la anarquía, ha estado también la dictadura. Han estado muchas maneras de gobierno. Muchas maneras de gobierno. Y también la monarquía. Digamos que en esta tierra ha habido de todo. Y la verdad es que al hombre siempre le ha faltado algo porque nunca han conseguido el bienestar que todo el hombre en esta sociedad necesita. Y el Señor dijo, se ha acercado el reino de Dios. Entonces, ¿qué tipo de gobierno quiere Dios mostrarnos a nosotros? Una monarquía. Porque la monarquía, en la monarquía ¿quién manda? ¿Quién es el que está arriba de la monarquía? ¿Qué título lleva? El de rey. Y entonces, el rey viene y conforma una monarquía diciendo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y yo estoy contento porque aquí en España nosotros tenemos un sistema de gobierno que es la monarquía parlamentaria. Dígase que tenemos un rey. El rey Felipe VI. Yo estoy contento con mi rey. Estoy contento, feliz. Porque el tener un rey, el tener una monarquía, a mí me agrada. Pero hay un inconveniente. Hay un inconveniente. Por ejemplo, nos vamos mi querido compañero y amigo Eufracio, nos vamos los dos y nos vamos a donde se encuentra el rey de España, Felipe VI. Y allí está con su esposa, la reina. ¿De acuerdo? Y entonces digo, Eufracio, vámonos que vamos a ver al rey de España y te lo voy a presentar. Y nos acercamos allí, donde se encuentra él y en la puerta hay dos guardias civiles con un bigote como el mío o más largo. Pero además tiene un arma en la mano. ¿De acuerdo? Y allá con el arma en la mano nos ve llegar a los dos. ¿Y ustedes dónde van? Mire, yo soy español y yo tengo a mi rey, Felipe VI, y este es mi amigo Eufracio. Y quiero que él y yo, los dos, quiero entrar para saludar a mi rey. ¿Qué creéis que nos va a decir el guardia civil que está en la puerta? Dirá, vamos a ver. Vamos a ver. Está bien que tú seas español. Aquí tienes a tu amigo que es de Venezuela. Y queréis ver al rey. ¿Vosotros tenéis cita con el rey de España? Pues no. Aquí en la zarzuela, donde viven ellos, pues no tenemos cita, pero es mi rey y yo quiero estar con él y quiero presentarle. Y dice, mira, tirad para allá. Si no queréis que os pase algo. Pero oiga, que yo soy español. Muy bien. Pero aquí no se puede venir a ver al rey cuando uno quiere. Aún así, me gusta mi rey. Pero yo tengo a otro rey que me gusta más. Porque, si seguimos aquí en la lectura, en Hebreos capítulo 4, fijaos qué rey tenemos. Hebreos capítulo 4, en Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice Pablo a los hebreos. Hebreos 4, 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono. ¿Quién está sentado en un trono? El rey. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí me está diciendo mi rey Jesús. Este sí que sí que es un buen rey. Es el rey de reyes. Me dice, acércate, Javier, acércate, pasa confiadamente al trono de la gracia, quédate aquí conmigo y pídeme lo que quieras. Y ahí no hay guardias civiles, ahí no hay policía, ahí no hay nadie que me impida la entrada. Y yo paso y me acerco confiadamente y ya le cuento a mi amigo, el rey de reyes, todo lo que a mí me pasa. Dice, ya alcanzarás misericordia y el oportuno socorro. Mis queridos amigos, eso es un rey. Ese es un rey. Los otros tienen temores, tienen ahí todo un sistema de seguridad, tienen un sistema de guardia allí que no dejan acercarse al rey. ¿Por qué? Porque temen. Pero nuestro rey, no, dice, pasa, pasa confiadamente, acércate. Ese es mi rey. Bueno, pues hace dos mil años cuando Jesús se bautizó y comenzó su ministerio, dijo, el reino de Dios ya se ha acercado a vosotros y está aquí. Lo tenemos en esta tierra, lo tenemos en este planeta y tenemos a nuestro rey y eso es maravilloso, eso es fantástico. Entonces, nuestro rey nos dice, vosotros queréis pertenecer al reino de Dios y que le decimos, sí que quiero. Muy bien, algo tenemos que hacer. Para ser súbdito del reino español necesitamos o ser español, haber nacido en España o adquirir la nacionalidad española, porque si no, no eres súbdito del reino español. De manera que yo, como español, tengo mi rey, pero yo quiero ser también súbdito del reino de los cielos. Yo quiero tener a Jesús como mi rey. Lo acepto. Y el Señor me dice, muy bien, si tú quieres ser súbdito del reino de los cielos, tienes que hacer algo. Dime, Señor, qué es lo que tengo que hacer. Y entonces, en la palabra de Dios lo dice y en Juan, capítulo 3, cuando Jesús habló con Nicodemo, él estaba hablando, sabéis bien la historia de Nicodemo, estuvo él hablando con él y llegó un momento en que empezaron ahí a discutir si tenía que nacer de nuevo, cómo podría ser eso y Jesús le dijo. Capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, Nicodemo, el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace del agua y del espíritu. Bueno, estas son las condiciones que puso el Señor. Nacer del agua, ¿qué es? Bautizarse. Y el bautismo es ni más ni menos reconocer que yo soy pecador. Señor, yo he pecado, pero yo me arrepiento y quiero tenerte a ti como mi rey, como mi Señor, mi Salvador. Yo quiero bautizarme. Está bien. Pues así lo tienes que hacer porque Jesús, sin haber pecado nunca, sin haber cometido nunca un pecado, sin que nunca se le haya encontrado una maldad a él, él se bautizó. ¿Por qué? Para darnos ejemplo de lo que tenemos que hacer. Porque él siempre va a pasar antes por lo que nos pide que después pasemos. De manera que Jesús dijo, hay que bautizarme. Juan, tienes que bautizarme. Porque Juan en un momento determinado le dijo, ¿cómo voy a bautizarte yo a ti? ¿Será que tú me bautices a mí? Y Jesús dijo, Juan, cúmplase toda justicia. Esto es lo justo y esto es lo que tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque si quieres pertenecer al reino de los cielos, al reino de Dios, tienes que bautizarte en agua y en espíritu. Así que, ahora mismo, bautízame. Y Jesús se bautizó para ser súbdito del reino de los cielos, tienes que bautizarte en agua y en espíritu. ¿Y eso del espíritu qué es? El bautismo del espíritu. El bautismo de agua, todos los que estamos bautizados, hemos sido bautizados en un momento concreto, en un día, y entonces, el pastor nos bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua. ¿Qué significa eso? Significa que, de una manera simbólica, yo muero en esa tumba que es el batisterio, muero, dejo todos los pecados en la tumba y entonces, resucito una nueva criatura, un nuevo hombre. Y a partir de ahí, dice el Señor, ahora sí, has cumplido. Como yo lo he hecho, tú también lo has hecho, ahora sí que eres súbdito del reino de los cielos. Y ahora, ese bautismo del Espíritu, ¿qué es? Ni más ni menos, que es que todos los días nosotros tenemos que pedir que el Espíritu Santo more en nosotros. Jesús, diariamente, le pedía al Padre, Padre, bautízame con tu Espíritu, y el Espíritu inmediatamente lo cubría y aspivía con él. Quien no sea bautizado en agua y en Espíritu, no puede ser súbdito del reino de los cielos. De manera que todos aquellos, ya que estén bautizados y que diariamente pidan el Espíritu Santo como el bautismo del Espíritu, ya somos súbditos del reino de los cielos. Y eso es ya tener un rey. Señor, te tengo como rey. Yo admito que tú eres mi rey. Me desprendo de mi yo, que es el que me ha gobernado durante toda mi vida y ahora quiero que tú seas mi rey y que tú me gobiernes. Eso es fantástico. Tener ya el reino de los cielos en esta tierra, eso es fenomenal. Eso es verdaderamente lo que el Señor quiere. De manera que el Señor dijo, mirad, os tengo que contar cómo son mis súbditos, cómo son aquellos que están bajo mi poder, que están en mi reino. Y claro, los discípulos lo miraban y decían, cuéntanos Señor, dinos cómo tiene que ser un súbdito del reino de los cielos. Y entonces el Señor Jesús en Mateo capítulo 5 le dijo, mirad, os lo voy a decir. Capítulo 5 de Mateo versículo 1 y 2 Viendo la multitud subió al monte. Aquí tenemos el monte. Viendo la multitud que se acercaba allí a escucharlo, subió al monte y sentándose se acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Mis queridos amigos, Jesús vio la oportunidad de enseñarles en aquel sermón del monte todo lo que les exigía a los súbditos del reino de los cielos. Y subió al monte como dice la escritura, se sentó, los discípulos se acercaron y le dijeron enséñanos. Y él les enseñó y todos los demás estaban al tanto de lo que pretendía Jesús en ese monte. Y subir al monte es hacer ejercicio. Subir al monte es vamos arriba porque allá en el monte, en la cima del monte se encuentra nuestro rey y nos tiene que decir algo. Nos tiene que decir cómo somos los súbditos del reino de los cielos. Y estaban al tanto, y estaban al tanto de lo que decía Jesús. Y ni más ni menos las cualidades de un súbdito del reino de los cielos. Muchos, aunque la conocemos, es difícil llevarlo a cabo, mis queridos amigos. Capítulo 5, versículo 44. Entre muchas cosas que ese sermón del monte tenéis que leerlo tranquilamente, ocupa los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo fue un sermón dado desde aquel monte a aquellos discípulos y a aquella multitud y se quedaron pues atónitos, perplejos, escuchando lo que decía Jesús. Cosas como esta. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Claro, cuando oyeron esto, dieron un paso atrás y dijeron ¿dónde nos hemos metido? ¿dónde nos hemos metido? Porque yo quiero a Jesús como mi rey, yo quiero ser súbdito del reino de los cielos, pero Señor, esto, amad a mis enemigos como puede un ser humano amar a un enemigo. cuando está constantemente el enemigo haciéndole su guerra y él dice Jesús, tienes que amarlo, así son mis súbditos. Pero Señor, amar a mi enemigo, no solamente eso, tienes que bendecir, decir bien a los que te maldicen, a los que hablan mal de ti. Y ahí abrirían los ojos y dirían pero Señor, esto, sí, tenéis que orar por los que os ultrajan y os persiguen, Señor, es imposible, yo no puedo hacer eso. Y el Señor que dijo, es normal, ¿quién puede? ¿Qué ser humano puede hacer eso? A no ser, a no ser, que tú pidas mi espíritu para que tú seas transformado, entonces podrás. ah, entonces, claro, por eso hay que nacer del agua, es un testimonio público a todos, diciendo, yo quiero a Jesús como mi rey, bueno, ¿y ahora cómo sigo? Y ahora tienes que pedir el bautismo del espíritu diariamente para poder amar a los enemigos, ahora sí que lo vas a poder hacer, para bendecir a quien te maldice, para orar por los que te persiguen y los que te ultrajan. Eso podré yo hacerlo, Señor, cuando tengas mi espíritu, sí, mientras tanto, no. Y ahora yo os pregunto, ¿eso lo hemos conseguido? ¿Somos súbditos del reino de los cielos y somos capaces de hacer eso? Pues si es así, habéis llegado a conseguir lo que Jesús quiere, porque el reino de los cielos ya está entre nosotros. Y entonces tenemos que ser consiguidos conscientes de que ese reino yo ya puedo estar viviendo en ese maravilloso lugar que Dios me ha dicho. Por eso el cristiano es diferente. El cristiano es un tipo raro. El cristiano es algo paradójico porque nos miran y nos dicen, pero tú ¿cómo puedes amar a aquel que te está haciendo la guerra? Mira, yo antes era de una manera, conocí a mi Jesús, lo acepté como rey, pido su Espíritu Santo y yo ahora puedo amar a mi enemigo. Puedo bendecir al que me maldice. ¿Puedes hacer eso? Ahora sí. ¿Por qué? Porque Jesús domina en mi corazón. Jesús reina aquí. Y ya puedo decir como Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Menos mal, porque es que si no, y ese reino está en medio de un principado que es nuestro enemigo. Satanás también tiene su propio reino. Satanás es el príncipe de este mundo y ve que hay un reino en diferentes lugares donde no puede luchar contra ellos y entonces se ofusca, se 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 encrispa y dice tengo que hacer todo lo posible para vencer a este pequeño grupo que no está siguiendo mis órdenes sino las de aquel. Aquel que es el reino. Aquel que es el rey de ese reino maravilloso y entonces podremos vencer. Pero de momento mis queridos amigos, mis queridos hermanos, es difícil. ¿Por qué? Porque aún no se ha llegado completamente. a tener a Jesús en nuestro corazón, a tener la misma mente de Jesús. Él decía para que así haciendo estas cosas lleguéis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y ahora viene una pregunta porque si amáis a los que os aman ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen esto también los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente ¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es que es fácil amar a quien te ama. Pero ¿y aquel que no te ama? Eso lo hacen también los gentiles, los publicanos. Si saludamos solamente a aquellos que nos saludan, pero el cristiano no es de otra manera. ¿Por qué? Porque tiene a Jesús en su corazón y eso es maravilloso. Este tipo de sermón lo hizo Jesús en ese monte. Y aquellos quedaron perplejos escuchando aquellas cosas diciendo bueno Señor y entonces ¿cómo lo haremos? Pedid mi espíritu. Pedidlo pero pedidlo con ansiedad para que podáis vosotros ser como vuestro Padre que está en los cielos. Porque yo tengo a mi Padre que está en los cielos y yo me comunico constantemente con Él. Y Él me da el Espíritu Santo y por eso yo soy así. Y quiero que vosotros os fijéis en mí que soy vuestro Rey para que también imitándome a mí podáis ser como yo soy. Y claro quien consigue eso mis queridos amigos estamos ya viviendo en un reino de la gracia tan precioso tan fenomenal que todas las cosas ya vengan como vengan es una manera diferente de afrontarlas. Porque todo el mundo tiene dificultades. Todo el mundo tiene problemas. Todos. Pero la manera de enfrentarlos la manera de resolverlos es muy diferente. ¿Por qué? Porque nosotros decimos Señor aquí estoy guíame tú guíame y Él dice ajá este es mi súbdito este sí que es un ciudadano del reino de Dios este sí y ¿qué hace? Se vuelca con nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ha descrito así lo ha hecho. Entendedme todos queremos llegar a ser como Jesús pero para ser como Jesús hay cosas que el hombre el ser humano no puede alcanzarlo por sí mismo. ¿Y qué hace? Señor aquí estoy cúbreme con tu santo espíritu y yo haré las cosas que tú haces porque tú quieres que yo las haga así. Y siguió Jesús en aquel monte aquel monte diciendo cosas como estas. capítulo 6 versículo 24 nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o se herirá al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí tengo ya pues que hacer también un alto en ese monte que estamos escalando ese monte diciendo esto va a ser maravilloso cuando lleguemos a la cima cuando nos encontremos con Jesús ahí arriba a su lado que nos dirá y poco a poco vamos subiendo escalando ese monte para llegar donde Jesús está. Pero de momento hay que hacer una parada y decir ¿cómo has dicho? Nadie puede servir a dos señores a las riquezas y a mí ¿no? Y sabéis muchas veces los súbditos del reino de Dios tienen a una diosa que ofrendan a esa diosa que hacen sacrificios a esa diosa y a veces da pena. ¿Cuál es esa diosa? Es la diosa fortuna. Señor yo te pido Señor tú eres mi rey Señor pero ahora voy a ofrendar a la diosa fortuna y voy a dar dinero para que me den un décimo de lotería para que me den una ficha de esta de los ciegos para que me den a ver si ella me complace y me da lo que yo le estoy pidiendo porque es que tú la verdad es que no no me da mucho. Ah, y entonces en vez de ofrendarme a mí estás ofrendando a la diosa fortuna. Mis queridos hermanos no podemos tener dos señores o servimos a una diosa o servimos a Dios. ¿Me entendéis lo que os quiero decir verdad? El Señor está diciendo y mi reino y mis súbditos ¿me piden a mí o a quién están pidiendo? Señor si yo ofrendo a la diosa fortuna y la diosa fortuna me da miles y miles de euros o cien mil euros doscientos mil tres millones yo voy a hacer por ti pero si yo soy el dueño de todo yo tengo la plata tengo el oro lo tengo todo ¿tú qué me estás a mí diciendo? Paramos en ese momento y decimos Señor tengo que hacer tengo que examinarme de nuevo ¿qué estoy haciendo? no puede servir a dos señores tienes que hacerlo conmigo porque tú te has comprometido diciendo yo quiero ser tu súbdito y para eso bautismo de agua y para eso bautismo del espíritu pero a nadie más a nadie más ¿por qué? porque yo no quiero que haya dioses ajenos delante de mí y a veces sin darnos cuenta pues hacemos estas cosas entonces el Señor pues llora triste porque es nuestro Rey es nuestro Rey de manera que el Señor nos dice algo muy importante importante porque si esto nos lo creyéramos en este alto de esa senda de esa escalada hacia el monte nos dice algo muy importante que tenemos que creérnoslo porque si nos lo creyéramos habríamos vencido mirad lo que dice en el capítulo 6 versículo 31 dice no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o con que nos vestiremos no os preocupéis no os afanéis por eso bueno Señor vamos a ver yo tengo a mi familia tengo a mis hijos como no me voy a preocupar de darles de comer de darles de beber o de darles de vestir no te preocupes por eso vamos a ver yo soy el Rey sí tú eres súbdito mío sí tú entras confiadamente al trono de la gracia todos los días sí yo soy el dueño del oro y la plata y de todo lo que hay en este planeta sí entonces ¿por qué te preocupas? porque tendré que comer pero si todo es mío y dice en el versículo siguiente porque todas estas cosas las buscan con afán los gentiles pues vuestro Padre Celestial sabe atención a esta palabrita sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas y yo digo mi Rey mi Padre mi Señor mi Jesús sabe que yo tengo que vestirme que yo tengo que comer que tengo que beber y que tengo que darle a mis hijos el sustento diario ¿lo sabe o no lo sabe? sabe pero si él dice pero si yo soy el Rey claro que lo sé ¿por qué te afanas? ¿por qué te preocupas? ¿por qué? si tú eres de mi reino eso tiene que preocuparse la gente que no es del reino pero los que somos del reino no te preocupes pero Señor y entonces ¿esto cómo se hace? ¿tú te lo crees eso? sí Señor yo me lo creo pues no te preocupes entonces ¿qué hago? yo he querido ser súbdito del reino de los cielos y he cumplido con lo que tú has dicho bautismo de agua bautismo del espíritu pero ¿y ahora no tengo yo que preocuparme de estas cosas? no porque yo sé lo que te hace falta o no sabéis vosotros padres que vuestros hijos tienen que comer y tienen que beber o no lo sabéis y ellos se preocupan así pequeñitos se preocupan ellos ¿qué van a preocuparse? está mi mamá conmigo y mi mamá y mi papá pues me darán de comer y no se preocupan esto dicen voy a jugar porque yo sé que hay un plato de comida y no se preocupan ¿por qué? ¿por qué confían en sus papás? ¿qué está diciéndonos Jesús? confiar en mí que yo también os lo daré ay señor pero ¿confiáis o no confiáis? ¿tenéis fe o no tenéis fe? sí señor voy a confiar en ti señor voy a confiar en ti muy bien dime qué más tengo que hacer ¿quieres saber lo que tienes que hacer y no preocuparte más de nada? sí y dice el versículo 33 más buscad primeramente ¿qué? el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas ¿qué? que os las voy a dar yo que soy el dueño de todo absolutamente de todo ¿qué tengo que hacer? busca el reino de Dios y su justicia búscalo ¿y cómo lo busco? ¿dónde voy? voy a San Petersburgo voy a Londres voy a... no, 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 no tú ve diariamente por la mañana te arrodillas lees horas estudias buscas el reino de Dios que está ahí en la palabra busca el rey búscalo y no te preocupes por todo lo demás lo demás lo pongo yo señor sí que sí porque yo sé lo que hace falta entonces entonces ¿qué nos pides? solamente fe pero ten fe si es lo que te estoy pidiendo busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura eso es maravilloso pero para eso hay que creerlo porque si no lo crees andarás buscando pues los que buscan los gentiles andarás yendo a la diosa fortuna decir aquí yo lo que quiero es que y el señor dice no si vas a tenerlo todo todo solamente tienes que confiar en mí pero tienes que buscar ¿y qué es lo que tienes que buscar? el reino de Dios y su justicia ¿y dónde? ora estudia profundiza trae a una persona a que escuche da testimonio ven vamos a estas conferencias vamos a escuchar lo que dice allá el pastor vamos a ver lo que el sábado allá en esa iglesia se habla busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás lo pongo yo si soy el jefe oiga soy el jefe soy el rey ¿de qué tenéis miedo? ¿sabe el señor? me falta fe claro que te falta fe no confías en lo que digo no confías en lo que digo y como no confías te pasa eso pero en cuanto tú confíes y busques el reino de Dios yo sé lo que te pasa hijo mío lo sé perfectamente ¿por qué? porque yo estoy en todas partes y sé lo que te falta y hay algo importante estamos llegando a la cima de ese monte estamos ya a punto de estar cerca del que ya está en la cima del monte de allá está Jesús nuestro rey y nos dice lo siguiente capítulo 4 de Juan en el capítulo 4 de Juan ahí el señor hablando con aquella mujer samaritana llegó un momento en que le dijo capítulo 4 versículo 23 le dijo Jesús nuestro rey a la mujer samaritana llega la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre busca tales adoradores que le adoran el padre también busca el padre también busca a nosotros nos dice busca del reino de Dios y su justicia porque yo también ando buscando él desde los cielos cuando nosotros nos arrodillamos estamos estudiando la palabra él también desde los cielos desde su trono de gracia ve y dice fíjate ahí tenemos adoradores que me adoran en espíritu y en verdad y que están haciendo ahí los tengo de rodillas orando estudiando la palabra mira que adoradores tengo mira porque muchas veces la verdad es que hay tantas cosas que nos rodean que a veces nos levantamos de la cama señor nos ponemos de rodillas señor ayúdanos en este día pero es que ya tengo que irme porque es que me he quedado dormido y yo ya tengo que irme y te levantas el desayuno y el señor dice donde está la búsqueda que has hecho con la búsqueda es que tengo que ir a darle de comer a mis hijos es que le tengo hay tanta prisa hay tanta tanta insatisfacción hay tanto deseo de tener que vamos buscándolo por nosotros mismos y no dejamos que nuestro rey haga su función por eso el señor nos pide una búsqueda porque él también busca a esos adoradores que adoran en espíritu y en verdad mis queridos amigos mis queridos hermanos la verdad es que todos buscan aquellos que no pasen tiempo buscando el reino de Dios va a pasar algo porque el señor busca esos adoradores fijaos que hay otro que también busca en primera de pedro capítulo 5 vamos a leer a este otro buscador primera de pedro capítulo 5 versículo 8 nos dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor que buscando a quien devorar todo el mundo busca que la gente sea de su ejército todos nosotros tenemos que buscar el reino de Dios sino hay uno que anda buscando como un león rugiente a quien devorar y ahí está y nosotros estamos en medio pero tenemos la solución el señor nos ha dado a nosotros el privilegio de estar a su lado nos ha dado la satisfacción de encontrarnos con él diariamente él de la misma manera que nosotros buscamos él también busca pero el enemigo también mis queridos amigos mis queridos hermanos hemos llegado a ese a esa a esa cima de ese monte donde está Jesús y ese sermón del monte es el sermón más precioso más directo más práctico que el señor dejó a los súbditos del reino de los cielos y el señor nos dijo mirad tenéis que confiar en mí tenéis que buscarme tenéis que andar constantemente velando y ser sobrios porque hay un enemigo que os quiere buscar y yo no quiero que os encuentre pero para ello tenéis que estar conmigo en esta noche que hemos escalado este monte donde Jesús dio ese gran sermón del monte en esta ocasión yo también quiero hacer un llamado a los que verdaderamente quieren ser súbditos del reino de los cielos queréis en esta noche hacer un pacto levantando vuestra mano diciendo yo quiero ser un buen súbdito y digo que voy a buscar diariamente ese reino de los cielos cuántos estaríais de acuerdo en buscar diariamente ese reino de los cielos mis queridos amigos mis queridos hermanos solamente hace falta esto porque el señor ya lo pone absolutamente todo si nosotros entregamos nuestra vida a Jesús y le decimos reina en mí a partir de ahí el señor toma el timón del barco el timón el señor toma nuestro corazón y nos llevará a lugares maravillosos a lugares que jamás hemos podido imaginar porque él tiene preparado para todos los que aman a Dios cosas que ni el ojo vio ni el oído o yo eso es lo que tiene preparado el señor para cada uno de nosotros que el señor os bendiga que el señor os guarde y pensad que para entrar en ese reino hace falta un pacto de parte nuestra aquellos que aún no han sido bautizados tienen que serlo y aquellos que nunca han pedido el bautismo del espíritu hay que hacerlo diariamente estando en ese reino seremos más que vencedores porque nuestro rey ha vencido y nosotros también este es mi deseo y esta es mi oración para todos vosotros que tengáis una feliz noche y prepararos porque mañana hay que ponerse bien los acnes porque tenemos otro monte muy interesante que hay que escalar que el señor os bendiga amén 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 ¡Gracias!